Estefania Techo Ortiz Soy Estefania Techo Ortiz, estuve en la generación 2006-2010 y soy de comunicación visual. Me dedico a editar video en el área de Televisa Deportes y mantengo todo el contenido de la página de deportes en cuanto a video. Se aprende mucho, se aprende a trabajar en equipo, se aprende a conocer gente, a relacionarte con gente, se aprende las herramientas en cuanto a foto, video que te enseñan a editar, que te mandan a hacer trabajo de campo, vas también a entrevistas, grabas, entonces creo que todo eso siempre complementa estar siempre alimentándote. Sí, es mucho aprendizaje, porque a mí que me tocó chambear aquí en la escuela, es una gran familia, entonces estudias y lo que estás aprendiendo en ese momento vas y lo plasmas en el trabajo, entonces me dejó mucho aprendizaje, me dejó enojos, me dejó retos, me dejó muchas cosas, entonces para mí sí es importante resaltar todos los eventos que fuimos realizando durante la carrera aquí en la escuela, porque finalmente nos ayudaron a reforzar conocimientos. Que aprovechen, que aprovechen todo lo que la universidad les brinde en cuanto a eventos, en cuanto a que les propongan concursos, que lo hagan todo, que realmente es un ensayo para salir a la vida profesional, entonces que concursen, que no se queden con las ganas, que exploten todo el conocimiento que traen. El mayor miedo es ponerse uno barreras, entonces yo le diría que lo hiciera, que si tiene la cosquillita del audiovisual, del dibujo, del diseño, de todo lo que hace la comunicación visual, que simplemente lo haga, que explote lo que más le guste de la comunicación. ¡Gracias por ver!